Tú me miras raro, yo te dejo en tu fase Tú no sabes nada de mí, yo te dejo en tu trance Que no se te olvide, con las clases se nace Este cubano no está pa' aguantar ningún pase Tú me miras raro, yo te dejo en tu fase Tú no sabes nada de mí, yo te dejo en tu trance Que no se te olvide, con las clases se nace Este cubano no está pa' aguantar ningún pase Ay, el Evoa, Xangoy o Batara Me encuentran, me sacuden y me libran del mal Yo le doy un paso a lo negativo Con los amigos soy muy selectivo Pero de paso, doy un repaso A todo el que se pase, cretino Este latino viene plantado, claro, con cinco sentidos Estoy preparado, capacitado Todos cojones y tiran yo tiro Hoy yo me río de las lenguas viperinas Que solo se arrastran pa' la hipocresía Te abrazan de frente, te atacan de espalda Estamos rodeados de caradura, buscando medallas Tantos falsos están viviendo todos de sufrimiento Ajenos sin importarle la vida que arrastran al fondo del hielo Vamos a dar un repaso para todos los necios Con esta rumba clave, guaguanco y un par de huevos Al que venga de atrevido Atrevido Para criticar mi meta No te meta Le tiramos la toalla y que la use Para amarrarse la lengua Respeta Este criollo tiene otro rollo Nacido y criado en un barrio obrero Siempre guardé la distancia No me gusta la falta de respeto Muchos se tratan por la pariocia No saben cómo eres podente Con los que se pasan Incluso a las rayas Encuentran un muro de cemento No tuve lambo No tengo yate No compro aviones ni joya Pero tengo un batallón Que nunca me falla Millones de buenas personas Nace en un barrio caliente Cuba, esa es mi zona Pero siempre con los míos Y he sobrevivido al país de la sombra Dándole pecho a los malhechos Siempre evitando los ríos Con Tommy Corillo Cuantan los necios Que dicen que el rap Era música del enemigo Pues se disfrazan de Gucci Vuelen a Dolce & Gabbana Pero el cerebro Tiene relleno Con toda la mierda que habla Tú me miras raro Yo te dejo en tu fase Tú no sabes a de mí Yo te dejo en tu trance No se te olvide Por la clase se nace Este cubano no está Pa' aguantar ningún pase Al que venga De atrevido Atrevido Para criticar mi meta No te meta Le tiramos la toalla Y que la use Para amarrarse la lengua Respeta Al que venga De atrevido Atrevido Para criticar mi meta No te meta Le tiramos la toalla Y que la use Para amarrarse la lengua Respeta ¡Gracias!